¡Bienvenido! ¡A lo que está haciendo! ¡Bienvenido! 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 Buenas tardes, compañeros, compañeros. Les queremos agradecer a todos la presencia. De acá se ve lindo el acto. Creo que es importante que en este bicentenario de la independencia no sean sólo los que han entregado la independencia los que hagan actos. Por eso nosotros reivindicamos que en el día de ayer y en el día de hoy estamos realizando actos en todo el país, en todas las ciudades del país para dar nuestra visión. Es una visión completamente distinta a la que se va a escuchar en los actos oficiales. Miren, compañeros, lo decía recién un compañero acá. Estamos a 200 años de la independencia, pero tenemos que decir que fue una independencia que duró muy poco, porque no se acababa todavía de procesar la fiesta que había comenzado la revolución de mayo y que concluyó ese 9 de julio, cuando ya los sectores de la reacción empezaban a organizarse para que retrocediera el proceso de independencia. Tenemos que decir que en pocos años después de aquel 9 de julio, hace 200 años, se le regaló la economía y los destinos del país, primero a los ingleses, después a Estados Unidos y si dejamos a Macri, que se saca con la suya, nos va a vender a cualquiera y por dos pesos. De nada de esto se va a hablar en los actos oficiales. El colmo del ridículo es que la principal personalidad, la única, porque se borraron varios, la principal personalidad que hoy está conmemorando la independencia de España es el rey de España. O sea, ya el ridículo no tiene nombre. Ojo, el 24 de marzo trajeron a Obama, símbolo de Estados Unidos, cuando Estados Unidos fue la potencia que estuvo detrás del golpe. Yo ayer en un acto en Morón planteaba que este hombre es capaz de traer a Pinochet el día del amigo. O a Donald Trump en el día del inmigrante. O a Cameron, el 2 de abril. O sea, son capaces de cualquier cosa porque son de patria, de origen, y nosotros queremos contar nuestra visión. Ha firmado un documento, todas las fuerzas políticas del país, menos nosotros, por supuesto, y la izquierda, donde plantean que el siglo XIX, porque intentan hacer una síntesis de lo que ha pasado en estos 200 años, plantean que en el siglo XIX se consolidó la nación. Hay que festejar la formación y consolidación de la nación argentina. Ahora, no van a decir nada de que la nación que consolidaron se hizo sobre la base de robar de las tierras a los pueblos originarios y provocar un genocidio. No van a decir nada de que se hizo con guerras fraticidas con nuestros hermanos latinoamericanos cuando el proceso de independencia fue un proceso común, porque no se llamaba Argentina, el virreinato del cual no se emancipaba, sino se llamaba los pueblos unidos. Pero lo que seguramente se van a olvidar de decir es que la oligarquía terrateniente que dirigía los destinos del país se sentía más identificada con Europa que con Latinoamérica y por eso se vendió, no vendió al imperialismo inglés y fruto de eso el país en vez de desarrollarse, de industrializarse, terminó siendo en el mercado mundial proveedor de materias primas para que todos los laborados lo enchufen desde afuera. Y no pasó mucho tiempo, desde aquel 9 de julio de 1816. Ahora, en el documento que firmaron también nos dicen que el siglo XX fue el siglo donde avanzamos en los derechos y la democracia. Ese es el documento que acaban de firmar todos, peronistas radicales centro-izquierda. Ahora, compañeros, sí se avanzó en derechos en el siglo XX, pero fue con lucha de los trabajadores y de los sectores populares. Tuvo mucho que ver un acontecimiento que pasó hace 100 años, estamos a un año de que se cumplan 100 años, que fue la revolución socialista de octubre, que obligó a las clases poseedoras de todo el mundo a dar derechos por el pánico que les agarró de que el socialismo avanzara en cada uno de los países. Pero tampoco van a decir nada de que esa misma oligarquía que primero se vendió a los ingleses, junto con la naciente burguesía nacional, cuando entró en crisis el imperialismo inglés, como antes había entrado en crisis el imperialismo español, nos vendieron nuevamente esta vez al imperialismo yanqui. De esto no se va a hablar, nada de esto se va a decir. Y a partir de ese momento los monopolios, las corporaciones, entraron y condujeron a los destinos de nuestro país y se empezaron a quedar con todos los recursos naturales. Y sobre el final de este siglo vino Menem y vendió la joya de la abuela y todo lo que quedaba, la época de las relaciones carnales. De nada de esto se va a hablar en los actos oficiales. Pero vino el siglo XXI. Ellos en el documento que acaban de firmar dicen que es el siglo de la paz, de la unidad nacional, de que nos reencontremos todos los argentinos. Lo que se olvida es que el siglo XXI arrancó con una rebelión popular en nuestro país, precisamente contra todos los que acaban de firmar ese documento. Se olvida que en las calles se cantaba que se vayan todos, sin peronistas ni radicales, vamos a vivir mejor. Pero se olvida también que en las calles el pueblo argentino cuestionó la entrega y cuestionó la dependencia. Tan fuerte fue ese movimiento que arrancó en el 2001 que le impuso a uno de los tantos presidentes que pasaron en el lapso de un mes dejar de pagar la deuda, congelar las tarifas, por ejemplo. De eso no van a hablar. En realidad, tuvimos una gran debilidad las fuerzas populares porque no pudimos, pese a esa rebelión popular, imponer un gobierno nuestro. Se reciclaron. Pero como en toda Latinoamérica hubo una rebelión contra el imperialismo, contra las fuerzas dominantes, en nuestro país tuvieron que incorporar un discurso a todo lo que pasaba en Latinoamérica. Pero desde un primer momento se vio que era sobre todo un discurso, compañeros, porque no tenían la voluntad de ir en serio contra la dominación, contra los monopolios. Cuando el pueblo tenía fuerza suficiente para hacerlo y festejar, festejaba cada vez que se le decía que se iba a ir a enfrentar a los de arriba. Festejó la recuperación de aerolíneas, festejó incluso la recuperación parcial del IPF, había fuerza para más, toda Latinoamérica fechaba para el mismo lado, se podría haber hecho un banco común, una moneda común, se podría haber avanzado en un proyecto realmente emancipador, pero lamentablemente los que estaban al frente nuevamente desfeccionaron, compañeros. Tenemos un debate con mucha gente honesta que creyó en ese proyecto y nosotros les decimos que hay que sacar conclusiones, compañeros, porque las medias tintas siempre terminan en lo mismo, terminan fortaleciendo a lo peor de lo peor. Y fíjense en lo que está pasando en Venezuela, en Brasil, en la propia Argentina, tenemos a Macri. Hay que sacar conclusiones de por qué llegó Macri. No llegó por méritos propios, sino por la oportunidad desaprovechada de haber ido con todos contra los que nos han dominado. Pero bueno, estamos con Macri. Macri quiere superar a Menem en la entrega, tenemos que ser conscientes de eso. Viene a profundizar la dependencia. Por eso es el ridículo de estar festejando el Bicentenario con un tipo que hasta ayer nomás estaba junto con la crem de la crem de la oligarquía mundial reunido, se fue a pasear con los ajustadores de Europa, con la Merkel. Antes de ir para allá había pasado por la reunión de la Alianza del Pacífico para decirle que va a llevar el país no solo esa alianza, sino el Tratado Transpacífico, que es peor todavía. Un tipo que puso de ministro de Energía a un CEO de la empresa multinacional que nos provee de la energía, que puso al frente del Energaz, es decir, al que tiene que custodiar, que hagan bien las cosas las empresas que nos proveen del gas, al que hasta ayer era el presidente de Metrogas, que es la que nos enchufa las tarifas. Un tipo que cuando habla del Tratado Transpacífico tenemos que, ojo, prestarle atención, porque los yanquis se han debilitado desde el 2000 para acá, las luchas de todos los pueblos en Latinoamérica y en el mundo. Lo han debilitado y está pensando cómo retomar el control. Y se quiere apoyar en los Macri, en la derecha que está agazapada en cada uno de los países para llevarnos a un tratado que dice, entre otras cosas, que hay que bajar el costo laboral de Argentina y de Latinoamérica para que esté por debajo de China, para poder competir con China. Y en China hay trabajo de esclavo, compañeros, por lo tanto quieren que acá, en la Argentina, ganemos menos que los esclavos chinos para poder así permitir al imperialismo yanqui recomponerse. Tratado que plantea que hay que liquidar hasta la última de las empresas estatales que quedan. Y no es casualidad, como hablábamos con algunos compañeros, lo que ya está pasando en México, donde quieren destruir la educación pública y para hacerlo están matando docentes todos los días. Ahora, ¿podrá Macri hacer esto? Bueno, nosotros queremos trabajar para que no lo nombre, compañeros. Y en esto se nos va la vida porque... Porque si pasa, va a ser el reinado definitivo de los Monsanto, de los Chevron, de todas las corporaciones que quieran que haya vía libre para hacer lo que quieren, para entregar las tierras a que sean vendidas a los extranjeros, para entregar lo poco que queda de soberanía de nuestro pueblo. Miren, compañeros, yo creo que... ¿Por qué es importante que hagamos un acto nosotros y no le dejemos a ellos solamente que hablen el 9 de julio? Tenemos que sacar conclusiones de todo lo que nos ha pasado. Hay una primera. En manos de la oligarquía, en manos de la burguesía nacional, en manos de la clase patronal que nos ha gobernado en los últimos 200 años, es imposible ser un país libre y soberano, compañeros, porque los primeros vendepatrias son los que han conducido económicamente los destinos de este país en los últimos 200 años. No tenemos la clase empresaria patriota, sino completamente vendida. Son socios menores de las multinacionales, tienen intereses, no quieren que se investigue la deuda y que la sigamos pagando, porque si se investiga va a faltar que la mayoría de la deuda la contrajeron los grupos privados argentinos y cabalos nos la enchufó. No quieren que se discuta las privatizaciones porque todos han sido socios menores de ella. Entonces tenemos que sacar una primera conclusión. Solo los trabajadores del pueblo pueden encarar un proceso de liberación nacional, compañeros. Basta de creer que los abogados, los dueños de empresas, los CEOs los van a llevar a algún lado. Los abogados, los abogados que defienden a las multinacionales, compañeros. Un saludo a los abogados revolucionarios aquí reunidos. Se nos dice que los trabajadores estamos para burlear y que ellos van a llevar al destino del país. Miren, compañeros, tenemos que terminar con la clase que ha conducido con los destinos de este país porque son los responsables de llevarnos acá. Es mentira que nos van a llevar a la pobreza cero, compañeros. Miren, nosotros queremos llevar al país a la pobreza cero, pero saben que para llegar a la pobreza cero lo primero que tenemos que hacer es patrones cero. Tenemos que terminar con esta clase económica que es vendida, es flotadora, que es pasangre y trabaja para los de afuera. Ahora, la clase económica que han dirigido los destinos del país tiene sus partidos. Es a través de sus partidos que han logrado enterrar nuestro destino. Y, ojo, viene de la época de unitarios y federales, viene de la época de los conservadores, de la Unión Cívica Radical, del peronismo. Se ha sumado la centro-inquierda en el último periodo. Por eso, es importante sacar una segunda conclusión, compañeros. Los partidos tradicionales, los partidos que defienden el capitalismo, que defienden esta estructura social, que son la voz de los empresarios, de los oligarcas, son parte del problema. Solo la izquierda tiene un programa para recuperar realmente la soberanía. Tenemos que salir a discutirlo con todo. Porque muchas veces se ha dicho que nosotros, la izquierda, solo nos interesa defender ideas que no son argentinas, que son los que vienen de afuera, que es el peronismo, las fuerzas nacionales, las que defienden lo nuestro. Y es mentira, compañeros. El radicalismo, el peronismo, ahora cambiemos, son entregadores por naturaleza de todo lo nuestro. Solo la izquierda quiere investigarla de él y no pagarla. Solo la izquierda quiere recuperar los recursos naturales. Solo la izquierda quiere, de una vez por todas, terminar con todas las empresas privatizadas, hacer la reforma agraria, nacionalizar la banca, el comercio exterior. Solo la izquierda tiene propuestas para hacer de este país un país independiente. Ahora, tenemos que sacar también otras conclusiones. No va a ser solo nuestro país el que logra independizarse, así como no fue solo nuestro país el que logró allá a principios del siglo XIX la independencia. es un proceso que tenemos que encarar juntos con nuestros hermanos latinoamericanos. Por eso hay que apoyar cada una de las luchas, de los procesos que se dan en toda Latinoamérica porque somos una nación única dividida al servicio de los que nos han explotado durante todos estos años. nosotros reivindicamos la patria grande para enfrentar juntos la dominación. Pero también sabemos y esta es una enseñanza importante para muchos luchadores que en el último tiempo han creído en algunas experiencias como la Argentina, la venezolana. Miren compañeros, en el siglo XXI es imposible la independencia sin romper con el capitalismo compañeros. Aquel que no se anime a tomar medidas anticapitalistas no solo no va a ir contra el imperio sino que va a retroceder y hay dos experiencias históricas que lo muestran porque no me quiero detener mucho en esto. El único país independiente de América ha sido Cuba compañeros y fue independiente porque se animó también a romper no solo con el imperio sino también a instalar el socialismo y romper con el capitalismo. Ningún otro país se mantuvo y somos críticos del rumbo que está empezando a tomar porque abriéndole la puerta al debate con el imperialismo posiblemente termine perdiendo esa gran conquista que fue el socialismo. Pero hay otro ejemplo por la negativa lamentable que despertó mucha expectativa que es Venezuela. En Venezuela el pueblo estaba para mucho más que para romper con las empresas que se habían quedado con el petróleo. Por eso se empezó a hablar de socialismo en Venezuela. Pero en vez de ir contra el capitalismo se creyó que se podía convivir y además a algunos hasta les gustó y se empezaron a ser protocapitalistas. Miren dónde está Venezuela, compañeros. Hundida y al borde de que la recupere la fuerza reaccionaria que hace poco menos de 15 años fueron derrotadas. Compañeros, no hay proyecto de liberación sin romper con el capitalismo. Lo tenemos que grabar a fuego porque tenemos que salir a contárselo y a decírselo a los compañeros que creemos que han sido ganadas por el posibilismo de que hasta acá llegamos esto es lo único que se puede hacer no da para un poco más. Miren, compañeros, nada se queda estático. O se va hasta el final o se retrocede y tenemos a Macri. Y nosotros queremos un proyecto antiimperialista pero que no se quede ahí. Por eso nosotros, compañeros, nos preparamos para gobernar ese país para empezar tomando medidas antiimperialistas pero para seguir el camino y tomar medidas anticapitalistas y instaurar el socialismo porque es el único futuro para nuestro país y la humanidad. Si no avanza el socialismo el capitalismo nos lleva a la barbarie, compañeros. Tenemos que ser conscientes de eso y ya hay elementos de barbarie fruto de un sistema que está en descomposición. Nos dicen utópicos. por decir esto. Nos dicen que ya el imperialismo no existe que eso. Se cumplieron 100 años hoy en estos días vamos a sacar un libro lo promociono. Se cumplen 100 años de el imperialismo de Lenin y lo vamos a reeditar al libro junto con otras fuerzas porque miren a 100 años tiene más vigencia que nunca, compañeros. Nos dicen que somos utópicos por hablar de socialismo que eso ya quedó en el pasado. Miren, lo único utópico es creer que el capitalismo nos va a solucionar los problemas, compañeros. Lo único utópico es creer que los que nos trajeron hasta acá nos van a sacar del pozo, compañeros. Lo único utópico es no luchar por cambiar la sociedad, compañeros. Nosotros creemos que ha llegado el momento de involucrarse, ha llegado el momento de militar, compañeros, porque Macri es un revulsivo social y va a provocar lo que provocó más temprano que tarde un Menem, un De la Rúa. Nosotros marchamos a un momento de una gran confrontación social, compañeros. Esto viene por todo, pero nuestro pueblo y Latinoamérica no va a dejarse arrastrar al fango al que nos quieren llevar sin luchar. Va a haber lucha y tenemos que prepararnos para confrontaciones como la del 2001. El gran problema es cómo hacer para no terminar como en el 2001, donde por no tener una herramienta fuerte se reciclaron los mismos y nos volvieron a traer de nuevo a un nuevo Menem. porque eso es Macri. Miren, todo se resume a si somos capaces de construir una herramienta para darles pelea o no. Nosotros queremos construir el MST y los invitamos a todos a que nos ayuden. Como decía recién, para enfrentar con todas las fuerzas a Macri, para enfrentar también a la falsa oposición que se dice opositora pero que le está facilitando todo a Macri porque Macri no tiene la fuerza. No puede juntar ni mil quinientas personas, compañeros. Lo están apoyando desde los Moyano, desde la burocracia de la CGT hasta no solo los ricachones sino también las fuerzas como las distintas salas del peronismo para que pueda hacer lo que hace. Nosotros, compañeros, queremos hacer grande el MST para apoyar las luchas, a los nuevos dirigentes que surgen. Queremos hacer grande nuestro partido también para luchar por una amplia unidad porque miren, compañeros, si realmente pudiera hoy unirse la izquierda y el campo popular a aquellos que no han tranzado, a aquellos que no se han vendido, si nos pudiéramos unir, qué cerca que estaría la posibilidad de darles batalla en serio, compañeros. Nosotros queremos hacer grande el MST porque mientras más grande se haga el MST más fuerza vamos a poder tener para impulsar la necesidad de esta unidad porque si se uniera de izquierda los sectores realmente progresistas, los honestos compañeros que creyeron en el kirchnerismo pero hoy están aseados por todo lo que están viendo los movimientos sociales rápidamente podríamos pelearles de igual a igual. Ahora, hay un debate en la izquierda porque hay un sector muy sectario que se cree que tiene la verdad revelada y que viene trabando la posibilidad de la unidad. Miren, nosotros se lo decimos con todas las letras y no nos vamos a cansar de decirlo. El que hoy trabaja para desunir es funcional a Macri y a toda la conredumbre que nos gobierna, compañeros. tenemos que trabajar para unir respetando no las tradiciones, respetando no las diferencias pero buscando mecanismos democráticos para zancarlas inclusive las candidaturas y todo lo que haga falta. Nosotros tenemos un compromiso quisiéramos hacerlo con todos pero lo vamos a hacer si no es con todos con aquellos que nos digan que están dispuestos a avanzar y estamos convencidos que Macri nos va a ayudar a convencer a muchos de que llegó el momento de dejarse de pelotudear que llegó el momento de dejarse de dividir no solo en las luchas sino también en el terreno político. Ahora, yo para terminar compañeros, miren, queremos construir el MST porque estamos convencidos que si el MST crece vamos a estar más cerca de poder hacer esto. Entonces, no nos dejemos ganar por el pesimismo, no nos dejemos ganar por el pesimismo, estamos convencidos que en el siglo XXI nuestro país va a volver a ser libre, estamos convencidos que en el siglo XXI la izquierda va a ser un actor fundamental y estamos convencidos compañeros de que en la medida que el capitalismo nos lleva a la barbarie cada vez van a ser más los sectores sociales y políticos que saquen la conclusión de que hay que ir por todo, de que hay que ir por el socialismo y por eso nosotros en el futuro somos optimistas de que la clase obre de los trabajadores de Argentina y América Latina que han luchado y han volteado gobiernos y han volteado regímenes van a voltear a Macri y van a voltear a cada uno de estos negreros ahora trabajemos nosotros también no solo para voltear gobiernos compañeros empecemos a trabajar para poner uno nuestro porque de eso se nos va la vida el MST está a disposición de esa pelea y los invitamos a todos a que nos ayuden a darla compañeros nada más muchas gracias 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 gracias